No puedes doblegar la voluntad de Freljor Ashe. Prospera con el conflicto. Enséñame lo aprendido, Karma. Lee, espíritu mío, les enseñaremos la verdadera maestría. Sé que te he fallado, Sejuani, pero lo enmendaré. Devuélveme a Sejuani, Valir, o me la llevaré con garra y colmillo. Ceniza, al fin. Incluso ahora oigo los rugidos de la bestia. Una gran bestia merece una muerte noble. El enemigo celebra cuando debería estar de luto. Has aprendido mucho, Karma. La próxima sabrás aún más. Entrenamos bien juntos, Lee. Nos beneficiamos mutuamente. Sejuani, nunca quise que terminara así. Lo siento. Liberaré las mentes que has corrompido, oso de las mil cicatrices. Renace a la próxima. La próxima. Cae como hojas en otoño. Devuelta a la tierra. Un sacrificio necesario. El ciclo continúa. ¡Fry! Abominación. Te arrancaré del vacío. Oscuridad infinita. Vacío profundo. Esta cosa debe morir. El alma del dragón. Es la vida misma. Conozco bien la furia del dragón. Recorro el camino del dragón. Llama al dragón y las respuestas serán llamas. Algo más saltarín de lo que esperaba. Mente orgullosa. Alma envenenada. Te liberaré de esta prisión, Heraldo. Distorsionaron tu espíritu, Heraldo. Pero te liberaré. Haré buen uso de tu bendición, espíritu. Guardián vigilante. Protector inquebrantable. Cuerpos de piedra. Corazones de cristal. La piedra rota puede reconstruirse. Saciaré vuestros espíritus, lóbregos. Los lóbregos aúllan muertos de hambre. La madre picuchillo protege su nido. La rabia del picuchillo profiere un grito frenético. Bendice mi camino, pequeño escurridizo. Lamento mi brutalidad, escurridizo. ¿De dónde viene este viento? En tu interior viven dos lobos y ninguno es gracioso. Jamás saciarás tu hambre. Menos ladrar y más morder. Bloqueas el camino de los espíritus. Tu sacrificio sanará a esta tierra. No hay tiempo para hablar. Combatamos. Tus pensamientos hacen demasiado ruido. Que el espíritu de Jonia nos guíe a ambos, Karma. Li, mi espíritu. En nuestra maestría está nuestra victoria. Sé que te he fallado, Sejuani, pero lo enmendaré. Siento tus garras en mi mente, Valir, pero no podrás conmigo. El frío, la escarcha, el aullido del viento. Estoy en casa. En Freljord, la tranquilidad es muerte. En Jonia, vida. Espíritus de Jonia, ancestros de las tierras primigenias, caminad conmigo. El arrepentimiento me persigue como mi sombra, pero no puedo mirar atrás. El espíritu de Jonia ha sufrido, pero el tiempo convierte cualquier herida en cicatriz. Entrenar a los nuevos acólitos de Irana me ha otorgado paciencia. Los nombres albergan poder. Muchos espíritus me han confiado los suyos. Sé como el agua, maleable e implacable, pasiva y poderosa. Cargaré con el peso de este mundo hasta mi último aliento. Madre Oso y yo protegeremos este mundo. El tigre y yo acechamos en las montañas. Nuestras garras son afiladas. Nuestras almas rugen. Nacimiento, muerte, renacimiento. Un ciclo que debemos seguir. Aunque nuestros corazones duden, nuestros caparazones se mantienen firmes. Soy todo y nada a la vez. Paz interior. Paz interior. Paz interior. La retirada no es un fracaso. Nos curamos y volvemos. Para caminar con los espíritus, debo conocer mis límites. Vida y muerte. Ambas temporales. Por fin volvemos a ser uno. Morimos y renacemos. Mi alma ha descansado. Volvamos a intentarlo. El oso despierta de su letargo. El tigre comienza su caza. El fénix resurge de sus cenizas. La tortuga alza su caparazón. Cuidamos de lo nuestro. Madre oso. Llega la primavera. Despierta, oso. El consuelo del oso. El bramido de la primavera. Viento otoñal. No necesitamos ayuda. Tigre acechante. Fuerza del tigre. Despierta, tigre. Rugido otoñal. Somos eternos. Fénix ardiente. La llama del verano. Canción del verano. Despierta, fénix. El resurgir del fénix. El flujo del invierno. Estabilidad y fuerza. Tortuga inamovible. La sabiduría de la tortuga. Despierta, tortuga. Que venga el invierno. Termino. Comienzo. El último misterio de la vida. Mortal. Espíritu. Camino por ambos mundos. No tengo tribu ni hogar. Soy el puente sobre muchos abismos. Jonia y yo compartimos destino. Los espíritus de Jonia caminan conmigo. Hacemos girar la rueda de la vida. Somos los guardianes de la vida y la muerte. Concentración. No tomes nada. Dalo todo. Seguimos los pasos del destino. Mi poder surge de mi maestría. Camino contigo, dragón del solsticio estival. La serpiente que rodea el mundo. En equilibrio, todo prospera. Caminar con los espíritus es adaptarse a sus necesidades. Espíritus, y hazme. Hasta que haya equilibrio, no podemos rendirnos. Calmo el caos del pensamiento. Resurgimos de las cenizas. El silencio es un regalo. Freljord es una voz. El mundo, un coro. Cazamos en solitario. Nos arde la sangre. Somos el rey de las bestias. Moveremos el mundo. Nos adaptamos sin quebrarnos. Nuestra voluntad es inquebrantable. ¿Quién nos hace frente? Nuestros corazones, un hogar. Luchamos para proteger a los nuestros. Haz las paces con tus dioses. No nos doblegamos. Fluye como el agua. Inamovible. Guía mi mano. La violencia necesaria. Fortaleza de espíritu. Abraza la muerte. Puños de Irana. Conoce el silencio. Puños de Freljord. Deja de pensar. Golpe de verano. ¿Quieres luchar? Conozco tu furia. No puedes pasar. Nuestra furia no conoce límite. Somos incansables. Garra y colmillo. Reinicia el ciclo. Cenizas. Llama purificadora.